Sex y movimiento Cuando yo te invito a formar Mi novia un monumento Mi novia un monumento Mi novia un monumento Según a todo lo que me denunciaría en tu calor Sex y movimiento Te estoy mirando hace rato y me estoy mirando tu bolsa, tú eres otra cosa. Franco, mi puta rabiosa y sano, sano, mi hermosa. El momento se goza, te rosa, todo se goza. Qué hermosa, chelicienta, cuenta con la vestimenta. Esta intenta y se disiguienta, la presenta. Usa las herramientas y enseguida me callas con un paso de menta. Generación de bobos, carayú, que todo hombre desearía, carayú. Seguí sin miedo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo Against us. Todo, todo, mi soldado, let's ride Por ese día se entregan Más me felices Más, más y caballeros Tu llamas soy ligero Ayer estaba pobre en el camino con dinero La fama, fama, no me importa Mi hermano, soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma Tu guerrero Cada día que me llama camino con calma Se actúa de bravo, nosotros te damos clama Y sigo cazando a las damas, dándole flama Muevo este llama como chequeo mamá Shorty, shorty, dale bailón Rápido, rápido, muevelo Saca el traje, tú, que tú, yo, dentro de la sol Tú sabes, tú sabes quién es el sol De alquima, de alquima, con el sol Abra, abra, pa, si me voy y viene Da, si Son, son una, dos textos Esto, esto, si es el mundo real Money, money, ya no lo peor Lo sé, esto, lo sé, lo sé Te ayudaste a ligar Ella, 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 tú, 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 túигá Dime que hasta abajo, trampa, trampa A lo otro día yo no voy a juntar Mi madre, madre, no me voy a juntar Yo soy de la ispia, de la ispia Me quiso decir que tu tibia es más Gracias se entrega cuando baila reggaetona Gracias se entrega Gracias se entrega Yo soy de la ispia, de la ispia Pero a ti, quien, quien nos separara Tú y tú eras, tú y tú eras mía Pues nuestro amor no había herida De repente todo cambió Serás la misma cuando amoseamos el amor Hoy me pides que me vayas sin ninguna razón No sabes, no sabes cuánto daño le hacía mi corazón Dime, dime cómo olvidarte No, no quiero alejarme No impidas que me vayas Que no me vayas, que no me vayas, que no me vayas Yes, no la ispia, que no me vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!